Y ahora vamos a conocer las implicaciones del mensaje pastoral de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Nuestro colega Elmer Rivas conversó con Monseñor Carlos Avilés Cantón, vicario de la Arquidiócesis de Managua, y esto fue lo que nos dijo. Gracias Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, por esta entrevista. Este viernes, la Conferencia Episcopal hizo público un mensaje a la nación en que pone en perspectiva la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa el país. En él se refiere a que hay que evitar que en nuestra patria se institucionalice la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución a opositores y medios de comunicación. Sin embargo, eso es lo que se está viviendo precisamente en el país en este momento. ¿Cómo pueden los ciudadanos frenar la institucionalización de la suspensión de sus libertades? Mire, en primer lugar, es un mensaje que, dirigido al pueblo de hoy, a la gente de buena voluntad, procura llenar de esperanza a las personas, para que no pierda la esperanza en salidas pacíficas, en salidas democráticas. La iglesia siempre va a ser, repito, un llamado a la conciencia del pecador. Pero, pues, hablando en el sentido religioso, la iglesia no tiene manera de coartar, pues, siempre, pues, oramos y llamamos a la conciencia del que está actuando mal a decirle, pensar, reflexionar, estar haciendo mal, desandar los pasos y caminar por el camino bueno. La conferencia Episcopal, en el mensaje de este viernes, hace, pues, este mensaje de esperanza. En primer lugar, se enfoca en la pandemia, que nos está afectando grandemente, y la responsabilidad que tenemos de cuidarnos. En segundo lugar, esta situación política, igual, en la que ciertamente, pues, se denuncia esta injusticia, pero es un llamado a reparar, a recomponer esas cosas, y a las personas, a no desanimarse, a participar en soluciones sociales, a participar en las cuestiones sociales, a expresar su opinión, a expresar su voz, a pesar de toda la represión. Y finaliza, pues, haciendo un llamado siempre, como siempre, pues, a la oración y a encomendarnos al Señor y a confiar en el Señor y que Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza para seguir adelante. En el mensaje, los obispos también abogan por unas elecciones libres, transparentes y observadas. Sin embargo, lo que apreciamos es el reforzamiento del aparato institucional que favorece el fraude, acompañado de leyes que despojan a los ciudadanos de sus derechos civiles y políticos. ¿Qué espera ahora la Iglesia en este año electoral? ¿Es posible un cambio para este 2022? Mira, la esperanza siempre se tiene. El cómo, eso es difícil, es algo que los políticos tendrán que trabajar. La Iglesia simplemente hace el llamado a que nos interesemos, que nos interesemos en las cuestiones sociales, que no seamos meros espectadores, que no seamos indiferentes, pues, ante lo que está pasando, sino que nos interesemos todos y hagamos lo que toca a nuestra parte para buscar soluciones pacíficas y democráticas al país. Uno de estos sería una elección auténtica. Y repito, es el llamado que se hace, pues, a que realmente sean unas elecciones auténticas, no fraudulentas y todo, porque no abonaría al futuro del país. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, en su más reciente mensaje, también denunció las abiertas violaciones hacia los derechos humanos en un año en que los nicaragüenses han esperado las elecciones libres para optar a un cambio democrático. ¿Qué visión tiene ahora también sobre este año electoral en el que el gobierno ha intentado eliminar la competencia política a través de leyes represivas? Nosotros estamos en perfecta comunión y siguiendo a los obispos, pues, la Comisión de Justicia y Paz y la doctrina social del Papa. Siempre creemos en el llamado a la conciencia del que está haciendo mal. Decirle que está haciendo mal, regresar los pasos, cambiar. Y por eso, pues, le decimos al pueblo de Dios, pues, que nos entreprece, que se violen los derechos humanos. Violar a un derecho humano de un nicaragüense, ya rebajaste a todos los nicaragüenses. Entonces, eso es lo que estamos diciendo y esperamos que la gente piense en el futuro de cómo hacer bien la institucionalidad de este país, cómo construir una base sólida de este país. ¿En este momento hay condiciones para que se desarrollen en el país elecciones libres y prepararse para ellas? Esta es una opinión muy personal. Para mí no hay condiciones. Hay mucha gente que opina que no se puede simplemente dejar de ir a unas elecciones por muchas razones, pues, hay uno que es perder la costumbre de participar en cuestiones sociales, es dejar libre al gobierno para que haga un fraude, etc. Y hay muchas razones, pues, por las que hay que procurar siempre participar, a pesar de que todas las condiciones sean adversas. Hay precisamente. Y parece que el gobierno quisiera que nadie participe en elecciones. Monseñor, en las alocuciones diarias en los medios oficiales, la vicepresidenta Rosario Murillo llamó a los representantes de la Iglesia Católica de ridículos y los acusó de aprobar hurtos y robos. ¿Se sienten aludidos por este tipo de señalamientos? Bueno, mira, en primer lugar, de manera personal, no escucho, nunca he escuchado esos mensajes. No los escucho. Y en segundo lugar, esos mensajes son dirigidos a un sector. Ellos le hablan a sus seguidores de sus partidos. A mí no me están dirigiendo un mensaje. Ellos le están dirigiendo un mensaje a sus seguidores, a su propio partido político. Como te digo, a mí no me... En primer lugar, ni lo oigo. Alguien me habrá mandado, pues, esa noticia, me habrá dicho que hizo comentarios. Pero como te digo, son comentarios hechos para sus seguidores. El pueblo nicaragüense sabe que la Iglesia es reflejo de la sociedad en que vive. Si la sociedad en que vive es una sociedad desarrollada, rica económicamente, y toda la Iglesia eso va a reflejar. Si la sociedad nicaragüense es una sociedad pobre, reprimida, perseguida y con las manos arriba, así está la Iglesia también. Con las manos arriba, perseguida y todo. Digan lo que digan. Como te digo, esos mensajes son para sus partidarios, sus seguidores. La propaganda oficial también ha amenazado con las leyes represivas a sacerdotes y líderes religiosos de la Iglesia Católica. ¿Está la Iglesia Católica siendo perseguida en este momento? Ya lo hemos dicho varias veces. Desde luego que estás siendo perseguida de diversas maneras y por diversos elementos que tú percibes cuando no te dejan actuar libremente, no te dejan introducir ayudas, no te dejan actuar libremente cuando te ponen policía cerca de los templos, cuando levantan las placas de las personas que van a las misas, hay ciertamente una persecución. Sabemos que todas esas leyes que aprobaron el año pasado, o este año no recuerdo cuándo fue que las aprobaron, son hechas para justificar la represión. Para justificar la represión, eso es clarísimo. Hice una ley para justificar lo que te voy a hacer. Eso no da legalidad, eso es todo lo contrario. ¿Quién en un tiempo de crisis sociopolítico? ¿Quién se pone a legislar? Solamente el que le conviene, solamente el que quiere amañar una ley. Y no busca las soluciones fundamentales realmente al problema social, que es desempleo, hambre, falta de seguridad social, falta de salud, falta de educación. Esos temas no se abordan, más bien se les quita al presupuesto nacional dinero a esos rubros. Y se invierte más en otros aspectos, como esto de las leyes de la Asamblea Nacional. En estos tiempos de crisis no corresponde a su protagonismo. O a la salud, porque es que se ha organizado en torno a, frente al COVID. La iglesia y yo creo que la iglesia no es privada, el año pasado tomaron la iniciativa de empezar a protegerse. Porque oficialmente no hubo ningún plan así de decir, protejámonos del COVID hasta después. Entonces, ciertamente las leyes fueron creadas para justificar. Y si estamos reprimidos, sí estamos reprimidos. Hay muchos factores indicativos que sí hay persecución en la iglesia.